La intoxicación por alimentos es una de las intoxicaciones más comunes que recibimos a nivel de las emergencias en los centros hospitalarios. Esta es una infección o imitación del aparato digestivo propagado por los alimentos y las bebidas que nosotros ingerimos. ¿Lo sabían? En algunos casos suele ser aguda, aunque no se necesite tratamiento farmacológico para poder sanar el organismo de una intoxicación por alimento. Pero en algunos casos, esta suele convertirse en una deshidratación severa, o sea, la intoxicación puede llevarte a una comunicación que es la deshidratación de tu organismo. Si tú no le prestas atención a esa situación. De hecho, si eres nuevo, suscríbete. Bienvenido a Quiero Ser Enfermero, yo soy Carlos Bessal, y para mí es un gusto, darte la bienvenida. Ya conociendo qué es la intoxicación por alimento, está preparado para comprender cuáles son los principales síntomas de una intoxicación alimenticia. Y ahí vamos. Uno de los síntomas más importantes que tiene la intoxicación alimenticia es la diarrea frecuente. En los peores de los casos suele ser acompañada por sangre, pero no se queda ahí, también tenemos fiebre. Y otro síntoma muy importante es el dolor abdominal. Cuando una persona está intoxicada, se va a agarrar bastante fuerte el estómago, porque la intoxicación, como te decía de inicio, es irritación del aparato digestivo. Si tienes preguntas, hámelos saber debajo en la caja de los comentarios. Pero no podemos apartarnos de otros síntomas que es tan bien importante, como es la fiebre, como son los bómitos que conllevan a una deshidratación, acompañado de la diarrea, ya sea con sangre o una diarrea normal, pero te puede llevar a la complicación que es la deshidratación. Entonces, ya sabes cuáles son los síntomas principales. Ahora vas a conocer cuáles son las causas más frecuentes de una intoxicación por alimento. Dentro de la causa más frecuente que tenemos, podemos decir que es la manera de preparar los alimentos. Principalmente si estamos o vamos a ingerir mariscos, que son una de las causas más comunes de la intoxicación por alimento. Pero no te muevas, también podemos enseñarte que los productos químicos nocivos pueden llevarte a una intoxicación por alimento. Así como los parásitos, las bacterias y hasta los virus pueden ser causas principales de una intoxicación por alimento. Si conoces otra causa que te ha llevado a una intoxicación alimenticia, hámelos saber debajo en los comentarios. Bye, bye.